La turoperadora Zabache reveló que el 2023 fue un año de retos pero con buenos resultados, por ello en este 2024 su objetivo será consolidar los mercados turísticos en donde se cuenta con una importante participación de viajeros y se reforzarán las estrategias para atraer a otros mercados emisores de visitantes. Hace tres años, un poco antes de la pandemia, decidimos empezar a crecer hacia otros territorios. El primero donde empezamos fue Colombia, posteriormente Costa Rica, siguió Panamá y por último Brasil. Hoy en día ya llevamos tres años y un par de meses en el mercado de Latinoamérica. Lo que queremos lograr es consolidar los mercados en donde estamos, son los cuatro que mencioné antes, tendremos próximamente una apertura en República Dominicana y en Estados Unidos y iniciaremos en la Franca Latina. Se mencionó que Cancún se ha posicionado como el destino turístico preferido por los viajeros, ya que lo tiene todo, desde conectividad hasta experiencias, infraestructura, gastronomía, cultura y riqueza natural. En comparación de otros sitios que maneja la empresa, siempre figura por encima de otros destinos, pues se estima que acapara el 62% de los paquetes que se ofrecen. Cancún es un destino muy fuerte, que lo tiene todo, conectividad, experiencias, hotelería, gastronomía. Entonces, en comparación con otros destinos, por lo menos de los que nosotros manejamos, Cancún siempre figura muy por encima de otros destinos. El porcentaje es bastante elevado, es alrededor de un 62%, que es mucho, porque no es que nosotros nos enfoquemos nada más a vender Cancún, vendemos muchos destinos. Pero es esa parte, ¿no? El destino es tan fuerte, tan posicionado, tan buscado por los turistas, que nos da la oportunidad de generar esos números. Por último, se afirmó que el Caribe mexicano cuenta con una diversificación de mercados y se ha observado un interés por el turismo deportivo. Por ello, han estado trabajando para enfocarse en este segmento. Con imágenes de Diego Pecha, informó para Notivision, Silvia Fernández. Con imágenes de Diego Pecha, informó para Notivision, Silvia Fernández.